Arráncame esta envidia Amado Señor, hoy vengo a solicitar una medicina, una efectiva, una que pueda hacer que mis huesos vuelvan a estar sanos, una que quite la corrosión que se ha ido acumulando y que me ha hecho perder el control. Quiero una medicina para esta envidia que me ha hecho tan desdichada y que no me deja tener paz. Ya no quiero vivir deseando lo que tienen los demás, no quiero desearles que les vaya mal. Es por eso que te imploro, arráncame esta envidia del corazón. Quiero ser libre de este sentimiento que me ha robado la felicidad. Si a los hijos de mis amigas les va mejor que a los míos, si la familia que vive a mi lado se ve más feliz que la mía, si ellos viajan a todos lados y yo me quedo encerrada, ayúdame a desearles felicidad, a alegrarme con lo que ellos han alcanzado. No quiero superarme para causar lo mismo que yo estoy sintiendo. No quiero hacer cosas para que me vean, para que a otros les duela la alegría que yo tengo. Quiero que cada movimiento que yo haga vaya cargado de amor, de paz y de bondad. Te suplico, Señor, ayúdame antes que cometa una locura. No quiero que la misma envidia que movió a Caín a matar a su hermano me lleve a destruir a alguien y, por lo tanto, destruya mi vida de igual forma. Ayúdame a ser feliz con lo que tengo, a disfrutar el momento y el lugar, a no comparar lo que los demás tienen con lo que me falta a mí, los lugares que visitan, la silueta que tienen o la forma en la que se visten. En el nombre de Jesús, no permitas que nos destruyamos entre nosotros. Pon dentro nuestro un corazón tranquilo que produzca amor y, por lo tanto, le devuelva la vida a nuestro cuerpo. Amén. Proverbios capítulo 14, versículo 30, dice así, El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Nueva versión internacional. El corazón